Es una semana que tradicionalmente llevamos haciendo muchísimos años. Antes la denominación que se utilizaba, el término que se utilizaba, era luchar contra el racismo. La discriminación, luchar contra la discriminación racial es un término más amplio y hemos adoptado esta terminología y también hemos hecho que la actividad que se desarrolla a lo largo de la semana sea mucho más amplia con la participación de nueve concejalías, de manera que sea una acción que llegue desde otros muchos ámbitos, no solo desde las concejalías que tradicionalmente venían haciéndolo, que eran juventud y empleo, servicios sociales, por supuesto, y alguna concejalía más que se me queda ahí, que me perdonen. Pero este año le hemos dado un carácter más integral y más transversal porque estamos poniendo en marcha diferentes planes de carácter integral y entonces uno de los ejes transversales es la interculturalidad, un elemento fundamental para luchar contra la discriminación racial. De manera que esta semana para nosotros es muy importante porque es muy diversa en actividades, muy rica en contenidos y que está dirigida a todos los públicos de todas las edades y de todos los sectores y colectivos. El Ayuntamiento es plenamente consciente que la importancia que tiene para la inserción de la población inmigrante en nuestra ciudad y en general en la sociedad pasa lógicamente por el ámbito del mundo laboral. De hecho, no entendemos la ciudadanía si no es a través de la plena inclusión en todas las facetas de la vida pública y en este caso, lógicamente, pues tiene una parte fundamental el poder tener el sustento a través de la implicación en la vida laboral. Entonces, pues es un honor desde luego para el CIFE empezar siendo la primera de las actividades con una jornada técnica que tenemos en cuenta por los que intervienen, por los elementos que tienen que ver con los refugiados y también con los fenómenos de discriminación que la población inmigrante está viendo. Estamos especialmente preocupados por la dinámica que estamos viendo en Europa de verdaderos atentados contra la igualdad, en la diversidad, en los derechos y libertades de todos y todas. Ya no solamente con la emergencia de fuerzas de ultraderecha, sino que la agenda política se vea condicionada por cuestiones que hasta ahora en el espacio europeo entendíamos que eran impensables. Y de hecho, nos hemos visto recientemente con una preocupación, como por ejemplo, situaciones de discriminación laboral, incluso que se venga a legitimar como despidos procedentes mujeres que optan por sus creencias religiosas por portar el hijab. Estamos hablando de un atentado contra los derechos humanos, contra el artículo 18 de la Declaración de los Derechos Humanos. Y esto es un ejemplo de cómo hay cuestiones que, bueno, pues que ahí tienen que estar todas las fuerzas sociales, especialmente las fuerzas sociales de las ONG, las fundaciones, los sindicatos de clase, pero y cómo no también las instituciones. Y en este caso, bueno, pues ser una de las líneas que seguramente trataremos aquí en la larga trayectoria de compromiso que desde el área social del Ayuntamiento de Fuenlabrada se viene haciendo. Estos son los temas más interesantes. ¿Qué temas se van a incidir, además, también en esta jornada técnica? Bueno, pues contamos con representación de la Unión General de Trabajadores, también con CEAR, que está haciendo una labor excelente en Fuenlabrada, en coordinación especialmente con Bienestar Social, para la participación y para la recepción de los refugiados, de personas que están sufriendo realmente una gran dificultad y que, bueno, pues en Fuenlabrada pretendemos que sea esa ciudad acogedora y ahí quien tiene que estar en primera línea es su propio ayuntamiento y también la red ACOGE, que es una red de asociaciones que especialmente en este caso lo que queremos es ver cómo en las empresas, en el ámbito de las empresas, se gestiona y se trabaja de una manera adecuada la diversidad. Que hablamos efectivamente del Día contra la Discriminación Racial y efectivamente el término es más amplio porque estamos hablando de muchos elementos que pueden ser desde la procedencia de nacionalidad a cuestiones que tienen que ver con las creencias o que tienen que ver con las diferencias sexuales, etc.